Dime, dime Quiero escuchar que me hables sin reproches Y que sepa ya no me perdones Que si yo no estoy contigo es mi fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Quiero escuchar que me hables sin reproches Y que sepa ya no me perdones Que si yo no estoy contigo es mi fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Y esto es salsa, caballero Tú soñaré, tú soñaré Ahí, con César Romero Dime si me quieres, dime si me adoras No me hagas sufrir Solo, solo de pensar en ti Yo me desvelo porque tú no estás aquí Dime si me quieres, dime si me adoras No me hagas sufrir Decídete, no puedo esperar Porque yo no aguanto Y sin ti no puedo estar Dime que cogejar Sótale Sónale Sónale Cándale Y la está quienes abanel Sabrosa Cleusa yullin Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mí la vida es algo diferente Que falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mí la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No vas conmigo